Por suerte, después de tanto tiempo sin ver jugar al Pato, hoy nuevamente la cancha de las Heras está disfrutando del torneo de remonte y veterinaria, a pesar del viento y el frío que creíamos que iba a estar hermoso y bueno, pero no nos quejemos. Muy lindo torneo con 11 equipos y bueno, acá ya habrás visto en las dos canchas jugándose a full, así que acá estamos. Si Dios quiere y deja de llover, de tanto que ha llovido, que hace dos meses que no podemos hacer actividad de Pato, arrancamos la segunda temporada, sí, sí. A partir de ahora viene donde juegan los jugadores de mayores goles. Y a partir de ahora ya empiezan los más grandes a empezar a jugar, a mover los caballos. Bueno, ¿cómo afectó este parate? Imagino bastante, ¿no? A los jugadores, a los caballos sobre todo. Y sí, ahora es un poco, hay que agarrar los caballos, el Estado y la gente también. Tenemos varios campeonatos y vamos a hacer Pato Picadero para los chicos que vayan aprendiendo y darles posibilidades a los chicos que jueguen. El fin de semana que viene nosotros teníamos un torneo nuestro, pero como Federación nos pide hacer este torneo aquí, como sabemos que hay muchos campos que no han podido, igual que nosotros, tener la posibilidad de un torneo, le ofrecimos que otro campo lo haga el fin de semana que viene. Así todos podemos tener la posibilidad de tener otro torneo en el año. Pero creo que si en octubre existe la posibilidad de alguna fecha, vamos a tener algún otro torneo y ya nos estamos preparando, si Dios quiere, para la fiesta nacional de noviembre. que ahí sí vamos a tener el comienzo de la triple corona. ¿Eso se va a hacer acá de vuelta? Sí, se hace nuevamente, junto con el aniversario también del campo de Pato de las Heras, que cumple 75 años. Así que se va a hacer fiesta nacional, el comienzo de la triple corona, triple festejo. Completito. Sí, 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 si Dios quiere. Gracias.